Yaman le voy a hacer mi cocina y pues vean aquí el desmadre que hay Aquí me dijeron que había un apagador y un contacto que no se iba a ocupar y tuve que mandar quitarlo Ahí ya lo quitaron y falta resanar y me mandaron que pusiera aquí otro contacto Ese contacto es para el microondas y tuve que cambiar un apagador que estaba en la otra pared Y aquí lo van a poner y pues así está aquí todo este show Ya me quitaron ahí el contacto y el apagador que tenía en esa parte de la pared Y en un trocito más se va a arreglar ahí se va a resanar que quedó muy feo pero se va a arreglar y va a quedar como nuevo Y esto ya quedó aquí, ahí también se va a resanar Ya aquí era un apagador el que tenía, ya se pusieron los dos apagadores Esa tapa ahí no sé para qué es, creo para el cable o no sé para qué Y pues ahí también hay que resanar y ya me pusieron este apagador Y ahí hay que detallar y quitar ahí lo sucio que se quedó Ya quedó resanado, así quedó y aquí me quitaron el lavatratos que tenía Porque ese no lo voy a querer, yo ya compré un fregadero, lavatratos o así No sé cómo le conocen ustedes Aquí es donde se lava la losa o los trastes Entonces me lo quitaron y también me resanaron ahí Y pues aquí se voy a poner uno nuevo, nada más falta pintar Ya mañana que sé que el detalle ese lo van a pintar Para que ya no se note nada y que quede bien, bien bonito Eso quedó así y ahí quedó el otro ancho Y ahorita no se puede pintar porque está fresco el yeso Ya mañana que seque ya se va a pintar Esperemos que quede todo así bien bonito y que no se note pues nada De todo eso que se hizo Otro detallito que mandamos arreglar es aquí está el lavadero Y esta es la pila y aquí pues no tenía esto Tenía nada más ahí un orificio pero pues teníamos que ponerle algo para que no se vaya el agua Y ya se nos hizo esto también Aquí está el lavadero que se quitó Se mandó a quitar con todo y esas escuadras de rellilla que tenía A mí no me gustan estos regaderos así de una sola tina Entonces la quité para comprar de dos tinas y también compré una nueva llave También esa llave la voy a desechar y ya tengo una llave más bonita Ya después que la ponga se las voy a mostrar Y pues así quedó ya la pared Ya no se ve nada Parece que aquí no pasó nada Ya quitaron ahí el contacto y el apagador Y aquí me lo pusieron Aquí ya quedó el contacto que se necesitaba Y se puso un apagador doble Y quedó todo perfecto Aquí donde va el lavad platos pues tampoco no se nota nada Quedó muy bien La verdad creo que sí me hicieron un buen trabajo Y así quedó ya lista mi cocina para que vengan a instalar los muebles